Sean bienvenidos una vez más a la Agenda Cocuyo, en donde encontrarán las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana. La Academia Nacional de Tango, Gira Tango, producirá la muestra Bola, la cual se presentará el 21 de noviembre a las 7 de la noche en el trasnocho cultural. En esta muestra, el teatro, la danza y las artes visuales se funden en un espectáculo que contará con la participación de Agustina Big Naut y Hugo Mastro Lorenzo, campeones mundiales de tango. Y a partir del 22 de noviembre podrás disfrutar en todas las salas de cine a nivel nacional la película Huérfanos de Brooklyn. Un drama dirigido y protagonizado por Edward Norton, quien da vida a Lionel Ethron, un particular detective privado que sufre de síndrome de Tourette. Lionel investigará la ni esperada muerte de su mentor Frank Mina, interpretado por Bruce Willis. También podrás disfrutar en las salas de cine la magia de la temporada navideña con la película Last Christmas. La película está inspirada en las canciones del fallecido cantante George Michael y cuenta como Kate, después de superar una terrible enfermedad, toma la decisión de trabajar como un elfo de santa en una tienda de Londres. Y para los amantes del teatro, a partir del 22 de noviembre hasta el 15 de diciembre podrán disfrutar de la comedia francesa El Nombre. Esta obra contará con las actuaciones de Rolando Padilla, Maga Díaz, Mario Sudano, Diana Díaz y Aitor Aguirre. Trata sobre Vicente, a quien durante una cena familiar le hacen preguntas sobre su próxima paternidad. Su respuesta asumirá a la familia en un caos durante toda la noche. El Centro de Arte de Los Galpones presentará como parte de su iniciativa Cine a Cielo Abierto la película española María y los demás, en el marco del Festival de Cine Euroscopio 2019. Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su padre y de sus hermanos. Pero cuando su padre se enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. Y por último, la Orquesta Latino-Caribeña de Venezuela rendirá tributo a uno de los cantantes más importantes de la época, Héctor Lavoie. Más de 30 músicos harán disfrutar al público con la interpretación de los temas más emblemáticos de este famoso cantante y compositor puertorriqueño. Entre los que destacan Juanito Alimaña, el cantante periódico de ayer, entre otros. La cita es en el Centro Cultural BOD el 23 de noviembre. Gracias por acompañarnos en la agenda Cocuyo. Será hasta la próxima semana donde les traeremos nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueña.